Bueno, sí, lamentablemente hay que informar que anoche, tipo 0.30 ahora, en la zona de Colonia Carolla, en la calle 2 y 47, en la vía pública, ha habido una discusión entre dos personas de gendarmería, los gendarmes, una discusión muy acalorada que ha culminado cuando uno de ellos sacó un arma de fuego y de facto a un disparo en la cabeza, lo que provocó que tuviéramos que solicitar una ambulancia y trasladó de urgencia al Hospital Vicente Agüero, donde luego va a evaluar la gravedad de las mismas, en hora de la madrugada fue trasladado al Hospital Militar de la Ciudad de Córdoba. Bien, ¿el arma que utilizó el agresor mayor es el arma reglamentaria que utiliza en la gendarmería? Lo que tenemos por el momento no sería el arma reglamentaria, estamos a esperar los informes que vamos a solicitar a través de gendarmería, pero por el momento no sería el arma provista de esa fuerza. Bien, han podido, seguramente están trabajando mucho cerca de la investigación, digo, ¿es cierto que había una menor en alguno de los autos durmiendo? Sí, sí, en uno de los vehículos de propiedad de uno de los involucrados se encontraba una menos y estaba en este momento dentro del automóvil. Bueno, luego de haber tomado noticia de esto, se trató de ubicar a la madre y bueno, a las horas se la puso a disposición de ella luego de haber hecho las consultas con la fiscalía. Bien, ¿ha sido detenida esta persona que efectuó el disparo? Sí, el agresor ha sido detenido en el lugar, está siendo alojado en la comisaría de Coñeca Arolla y está a disposición de la fiscalía de su marido. ¿De qué edades estamos hablando de las dos personas? El agresor se detendía 23 años, sería un aspirante a su oficial y la víctima en este caso es el herido o una persona de 31 años. Bien, ¿se ha podido determinar el porqué de esta discusión que finalice así? Sí, estamos en esta investigación todavía, estamos juntamente con la fiscalía, por el momento no vamos a decirlo. Bien. Pero estamos manejando algunas hipótesis, lo puedo repetir, tiene conocimiento de la fiscalía en este caso. Bien, ¿han podido saber algo más a esta hora sobre esta persona herida en la cabeza mayor? Sí, la última parte que hemos podido recabar, tipo seis y media de la mañana, está la integrata intensiva de la fiscalía militar en estado grave. Sí, la última parte que hemos podido recabar, tipo seis y media de la fiscalía militar en estado grave.